En las últimas horas, el Gobierno Nacional o el mismo Presidente de la República confirmó que municipios que hayan completado el 70% en vacunación contra el COVID-19 ya podrían levantar la medida del uso del tapabocas en espacios abiertos. En las últimas horas, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, ha tomado la decisión de levantar la medida del tapabocas en los municipios que hayan cumplido con un porcentaje en la vacunación contra el COVID-19. En materia de la lucha contra el COVID-19, yo quiero también transmitir esto. Hemos tenido conversaciones con el equipo de epidemiólogos, hemos hablado con el Ministerio de Salud. Ya estamos por encima del 81% con una dosis, ya superamos el 65% con doble dosis y ya estamos superando los 8 millones de personas con dosis de refuerzo. ¿Qué queremos nosotros? Ir haciendo más abiertas ciertas medidas para levantar restricciones. Según el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, los municipios que hayan superado el 70% en el esquema de vacunación contra el coronavirus podrán levantar las mascarillas en sitios abiertos. Nosotros ya hemos fijado con el Ministerio de Salud un lineamiento. Aquellos municipios cuya vacunación supere el 70% podrán ya levantar el uso del tapabocas en espacios públicos, en aquellos lugares donde la vacunación esté por encima del 70%. ¿Eso para qué tiene que servir? Para que salgamos también todos rápidamente a cumplir esa meta como país. Nos falta poco para llegar a ese 70% como país. Estamos en el 65% y hay ciudades que superaron inclusive el 70%. En esos lugares donde ya tenemos vacunación de doble dosis superior al 70%, vamos a levantar el uso del tapabocas en espacios abiertos. Entonces, esta es una medida que se toma pensando en la salud pública, pero también manteniendo el principio, rector, que tenemos todos los colombianos que vacunarnos. Con esta nueva medida, lo que busca el Gobierno Nacional es que todos los municipios lleguen al 70% para que se siga incrementando la vacunación contra el COVID-19.